¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? ¿Se me pueden oír? Buenas tardes, Ingenier. ¿Cómo están, chicos? Perfecto. A ver, vamos con esto. Hoy tuvimos reunión de profesores, chicos, y pregunté cómo es lo que se va a tomar la asistencia, porque ya el Consejo Universitario dio la aprobación para que, pues, este ciclo académico se considere la asistencia. Y lo que supieron decirme es que la asistencia que es válida es la del aula virtual, ¿no? Entonces, pues, tienen que... No se olviden jamás de colocar la asistencia, porque eso es presente, ¿no? Eso es muy importante. Pero esto está absolutamente colgado. ¿Será por Navidad, acaso? Aquí está, ya, muy bien. Paralelo 1 de cálculos básicos. ¿Vamos? Aquí estamos. Vamos. Creo que ustedes no han tenido problema nunca en colocar su asistencia, ¿no? Pero mira, aquí esto está sin funcionar. Nada más. Ni les pregunto si les dio problemas a ustedes, porque me van a decir que sí. Que también les dio problemas. No funciona en la ola. No funciona en la ola. Oh, bueno. Veamos si por acá funciona. A ver. Dos voluntarios, por favor, o voluntarias, que me compartan pantalla. Evidentemente, para eso primero debe levantarme la manito. Que me compartan pantalla. Y que, pues, me enseñen cómo les quedó su tabla de alimentación. Cómo les quedó las transformaciones a los carbohidratos, proteínas, etcétera. Y, eh. Levantando la manito, ¿no? Para poderles dar. ¿Y cómo les quedó eso de las actividades? Actividades diarias que estaban, que estaban sacando ustedes. ¿Cómo les quedó estos términos del balance de energía? Uy, esto está realmente podrido. No puedo tomar lecciones. No puedo tomar lecciones. Ay, ya parece que está. Lecciones personales. De básicos. Si no hay voluntarios, toman nombres al azar. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Braulio Iván Ramos, por favor. Compárteme la pantalla. Braulio Iván Ramos. Compárteme la pantalla, por favor. Por favor, en este momento no me encuentro con mi compu en la que tengo el archivo. No sé si tal vez más leíto. Claro, más leíto sin problema. A ver. Vamos a ver. Ustedes son paralelo 1, ¿no es cierto? Ya, ya. A ver, déjenme escribir aquí tu nombre para no olvidarme. Braulio Iván Ramos. ¿Tu otro apellido es? Condemaita. Condemaita, ya. Perfecto. Busco otro voluntario, cualquiera de los que están aquí en la lista. A ver, aquí al azar, están conectadas, ¿cuántas? 23 de 45, fíjate. A ver. Heidi, Anaí López Silva. Se convierte en moderadora. Buenos días. Es que recién estoy prendiendo la compu también. Ah, muy bien. Déjame escribir tu nombre, ¿no? Heidi, Anaí. López. Sí, vaya. Hasta que esto se ponga, bueno. No me deja hacer nada en la web, Victoria. Vale. Dos nombres que he buscado y no logran compartirme la pantalla. A ver, busquemos dos nombres más. Jennifer, Maite, Enriquez. Jennifer, Maite, Enriquez. Buen día, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Compárteme la pantalla, por favor, para ver cómo quedó tu trabajo. Ya, Inge. O sea, lo cierto es que en mi tabla tengo anotado todos los gramos, pero aún no divido en lo que es carbohidratos y proteínas. O sea, como que tengo todos los datos. Ya, ya. ¿Y el tema de la actividad específica? O sea, le había entendido que el día de hoy íbamos a ver bien cómo se calculaba eso para poder seguir con esos cálculos. No, eso ya lo hicimos. Y él estaba, o sea, estaba investigando nomás. Ah, muy bien. A ver, Jennifer, Maite, Enriquez. ¿Tu segundo apellido, Jennifer, Maite? Insuasti. Insuasti. Muy bien. Veo que nadie, nadie ha podido presentarme, ¿no? No, bueno, buscaremos otro voluntario o voluntaria. Están 29. Jorge Neftalí Pacheco. Buenos días, Inge. ¿Cómo estás? Buenos días. Yo le puedo presentar. Por el momento tengo hechos los siete días. Me falta notar el último del día siete. Y sí tengo los carbohidratos, proteínas y lípidos calculados. Bueno, Jorge Neftalí Pacheco, leo, me eres tú, ¿verdad? Sí. Compárteme, por favor, para ver. Inge, disculpe una pregunta. ¿Qué es lo que más o menos quiere que le compartamos como tal? Porque lo que les pedí la semana anterior, la lista de lo que estaban comiendo y la lista de las actividades diarias que están haciendo transformado a kilocalorías. Eso les pedí la semana anterior. Ah, sí, porque nos había dicho recién en la clase de esta semana que íbamos a hacer el día de hoy lo de los carbohidratos. Sí, 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 sí. Cómo transformar los carbohidratos, proteínas y lípidos en energía. Eso sí. Pero quería ver cómo les fue con las tablas, ¿no? Día hoy. Perfecto. Y las actividades, déjame ver, Jorge Neftalí, cómo lo estás haciendo. Eso me falta porque tuve que, recién el día de ayer, me fui a pesar y a tomar la altura. La altura sí tengo, pero a veces me saben decir que tengo ciertos centímetros más o menos. Entonces tuve que ir a volverme a tomar. Bueno, pero para calcular el gasto específico por actividad que son las columnas L que me estás viendo, no te hace falta eso, ¿no? Peso y altura es para el metabolismo basal. Ah, ya. Ya. Los tengo aquí, por el momento los tengo vacíos de ahí. Lo demás los tengo ya, sí, pese cada cosa que comí durante ocho días. Ya. Y busqué sus carbohidratos, como dije, en la tabla nutricional. Correcto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias, Jorge. Jorge Neftalí. Perfecto. Bueno, ya tomé sus nombres y ya les pasaré. Desde el mes de enero, lo que vamos a hacer, chicos, es en cada clase les voy a preguntar cosas sobre las clases anteriores, así como una pequeña leccióncita, ¿no? Si no hay voluntarios al inicio, pues tomaré, así como hice el día de hoy, personas al azar, de la sala, ¿verdad? Si, mira, tal persona, tal persona, haré una o dos preguntas, las que sean de la clase anterior, y pues les colocaré una nota. Entonces, por eso que en el aula virtual ya aparece un componente que son lecciones personales, ¿no? Las lecciones personales, tú, cuando se hace el sorteo de las personas que dan la lección, si es que ya diste la lección y tienes una mala nota, imagínate, tienes un 0-1 o un, qué sé yo, un 10, es igual. Una mala nota puedes recuperar, siempre les doy el chance de recuperar. Y las personas que ya sacaron una buena nota, imagínate que te vuelve a tocar la lección y no te va bien en la segunda vez, pues se cambia la nota, ¿no? Bueno, como cualquier lección. Lastimosamente esto, el aula virtual, es que ni siquiera pude poner el título de la clase de hoy día. Pero bueno, no pasa nada. Ya se arreglará, paralelo 1 son ustedes, no, es que no, no. Bueno, no pasa nada. Listo. Ya. Entonces, vamos al PAE. Vamos al PAE del día de hoy. Déjame ver dónde está la presentación. Para poderles compartir. Vamos a ver, la presentación está por acá. Y este ya sería nuestro segundo PAE. Tengo que habilitarles también cuando, para que carguen esto en la, en el aula virtual, también por grupos, ¿no? Bueno, pero aquí cada miembro del grupo tendrá que subir su archivo. O sea, más bien será un, eh, una entrega como personal esta, ¿no? Porque sí, esto es de cada uno. A ver, necesidades de energía de una persona. Bien. Veamos que se nos abra el, que se nos abra el PowerPoint. Inge, disculpe. Lo que pasa es que algunos, eh, como no tenían esta parte, estaban preocupados porque usted nos dijo que era el 20 y el 20 es el 1. Entonces, la parte que les pidió que les muestre hoy el avance como tenía Jorge. Así pues, los carbohidratos y eso. Entonces, no sé si es que tal vez le, o sea, podría ser una excepción porque de verdad nos dijo el 20. Entonces, que le presentemos él. Sí, claro, pero es que este es un trabajo que no se hace el 20. O sea, se entrega el 20, por supuesto, pero ya desde que fue enviado debías tener por lo menos unas tablas ya hechas de los días anteriores, ¿no? Por eso les pedía un avance. Un avance que me dejen ver cómo han avanzado y si es que han tenido algún problema. No les estaba pidiendo que me enseñe ya el trabajo final, pero no, pues el trabajo final será considerando ya los días que vienen, ¿no? Claro. Por eso les decía, muéstrenme un avance para ver cómo les va. Coméntenme si es que tiene alguna duda, alguna pregunta. A ver, algún inconveniente que tuvieron, esas cosas. Como no me dicen nada. Bueno, algo me presentó Jorge, ¿no? Sí, pero porque más era porque ahorita, como les pido ese avance a los chicos, entonces, bueno, creo que Heidi ya estaba prendiendo la computadora y eso, y cómo se toma como lección. Entonces, están un poco preocupados en ese aspecto, pero de aquí el trabajo final quedaría para el jueves 23 que nos había dicho. Pensé que el avance era para el 20, o sea, que la del carbohidratos y eso, después de que nos explique. Y el 23, porque la anterior clase nos dijo que el 23 más o menos tendríamos que entregar el trabajo final. Claro, claro, por supuesto. Sí, sí, en eso sí, claro, en eso. En los tiempos, cuando se hacen las cosas a tiempo, yo no tengo ningún problema, ¿no? Es decir, pero fíjate que esto no te envié ayer, sino te lo envié la semana pasada, me parece. O sea, ocho días, o sea, ya, si podrías presentarme lo que has hecho en estos ocho días. Claro, o sea, eso pensaría yo que es la cosa más normal del mundo. Chicos, desde mi trabajo hace ocho días, quiero ver qué problemas han tenido, qué han hecho, cómo les ha ido y tanta cosa, ¿no? Entonces, eso, simplemente eso es lo que estoy haciendo. Claro, se considera como decisión, sí, claro, pero no tendrías ningún problema si me enseñaras una cosa, ¿no? Me dijeron, no me apropia, aquí está, listo, ya está, pero no sucede. Entonces, digo, bueno, y siempre llamo voluntarios primero, ¿no? Siempre llamo voluntarios primero y digo, vean, muchachos, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? ¿No es cierto? Pues, presentar. Y claro, entiendo también de que las computadoras no arrancan rápido, justo el rato que se les pide presentar algo, el internet falla, no funcionan los micros. Eso también se entiende, ¿no? Entonces, por eso que, como les decía, en los tiempos yo soy, trato de ser lo más comprensivo posible. Y bueno, ya, justo ese instante falla el internet, pues ya. A ver, creo que ya estamos aquí. Yo creo que sí, nos faltan tres diapositivas de esta, de este. Ya, ya la campo, puedo presentar lo que tenía. No, ya no hay cómo. Ya empecé yo, pues ya. Es como cuando pasa el bus, ¿no es cierto? Ya el bus pasó, estuvo un rato en tu parada y ya se fue. Ya tienes que esperar a que venga el siguiente bus. Así funciona, al menos por aquí, por mi barrio. Si pasa el bus y ya no te subiste, tienes que esperar al siguiente. Vale. A ver, entonces, verán, chicos. Según lo que hablamos la semana anterior en el PAE, pues ustedes tienen que sacar su lista de alimentos, ¿no? Les sugerí que, pues, por uno o dos días consigan una balanza. No que compren, sino que consigan una balanza para que midan más o menos el peso de cuánto pesa un huevo, cuánto pesa una carne, cuánto pesa una cucharada de arroz o la cucharada de menestra. Para que puedas más o menos tener ahí, pues, una idea del peso, ¿no? Porque eso debías transformarlo en carbohidratos, proteínas y lípidos. Que son, es del grupo de alimentos principales, ¿no? De ahí sale la energía. De ahí sale la energía, ¿de acuerdo? Y es por esto la primera reflexión o la primera idea que está colocada aquí en la presentación. Bueno, es clarísimo que la primera fuente de energía primaria que tenemos nosotros en el planeta Tierra que conocemos es del sol. Eso es clarísimo. O sea, los rayos del sol es lo que, pues, transforma las plantitas, ¿no es cierto?, en material vegetal, ¿verdad? Las hojas, las flores, ¿no es cierto?, los árboles, la hierba, ¿sí? Ese material vegetal, pues, no sirve de alimento a nosotros. Por ejemplo, los carbohidratos provienen del mundo vegetal. ¿Y cómo los vegetales hacen eso? Pues, ¿qué te digo?, la fuente principal de energía ahí está el sol, ¿de acuerdo? Viene luego un animal herbívoro, se come la hierba como tal, ¿no es cierto?, está recibiendo esa energía que está en esos enlaces que se está comiendo y lo transforma en leche, lo transforma en carne, ¿verdad?, y en el ciclo de vida del herbívoro. Este herbívoro tiene dos destinos, o nos lo comemos nosotros, o viene un depredador y se come el herbívoro. Bueno, el depredador, el carnívoro, pues, obtiene la energía de comer la carne y los productos derivados del herbívoro, ¿de acuerdo? Entonces, y es aquí lo que se conoce, y en biotecnología se estudia, y en bioquímica también se estudia esto de lo que son las cadenas alimenticias, ¿de acuerdo? Es así como nosotros recibimos la energía, así de sencillo, ¿no es cierto? Para nosotros recibir la energía es alimentarnos de carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿no? Los carbohidratos también se conocen como azúcares, ¿de acuerdo? Entonces, es así como llega a nosotros la energía. Esta es nuestra principal entrada a la energía. Nosotros por salir a tomar el sol en el patio de la casa, ¿verdad?, o en la playa, no hacemos ningún proceso energético. Si nos recibimos esa energía y nos quemamos, pero no transformamos esa energía en absolutamente nada, cosa diferente que sí sucede con los alimentos. Entonces, en este balance de energía debemos tratar de colocar todos los términos de energía en sus distintas formas que llegan a nosotros en términos de calorías, o sea, de unidades de energía, ¿verdad? Entonces, así que este señor de Water, Adwater, pues dijo, a ver, muy bien, a ver, tratemos de medir, tratemos de poner en números cuánta energía, cuántas unidades de energía, pues nos proporciona cada gramo de alimento, ¿verdad?, de todo lo que comemos. Y es lo que llegamos a tener esta tablita, ¿sí? Esta tablita es muy famosa, ya te digo, esto empieza a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, o sea, tenemos más de 100 años de estos valores que han sido aceptados en términos normales, ¿no? Que cada gramo de grasa, es decir, cada gramo de lípido, te entrega 9 kilocalorías de energía. Cada gramo, te va a entregar 9 kilocalorías de energía. El alcohol, supongo yo que ustedes en su lista de bebidas, capaz que se tomó por ahí una cerveza, ¿verdad?, en el día, o qué sé yo, le invitaron a una copa de vino, o qué sé yo, cualquier bebida espirituosa, ¿verdad? Cada gramo de esa bebida espirituosa, más o menos, te entrega 7 kilocalorías de energía. La proteína, sea esta blanca, me refiero a pollo, pescado, ¿verdad?, sea esta de vacuno, lo que es la carne de res, o de cerdo, ¿no es cierto? Pescado, pollo, cerdo, vaca, llama, lo que comas de proteína tú, ¿no es cierto? Esto te entrega más o menos 4 kilocalorías de energía a cada gramo de proteína, y el carbohidrato, también conocido como azúcar, el asimilable, pues te entrega 4 kilocalorías de energía. Entonces, estos son los factores de conversión que tú deberías colocar en tu tablita para poder transformar esos valores que tú tienes de energía, ¿de acuerdo? Primero, tú mediste cantidades, te pasaste midiendo toda la semana en estos 8 días, ¿cuánto estás comiendo? Así, en tu desayuno, ¿no? Si te ibas a tu tablita, ¿qué desayuné? Tal, 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 tal. Luego hago un poco de investigación en el internet, que le hicimos del ejemplo de la semana pasada, y sacabas más o menos cuántos gramos de cada cosa tiene esto, y pesaste tu porción, ¿verdad? Tú pesaste cuántos carbohidratos, cuántas proteínas te comiste, y tienes los gramos. Ahora lo que tenemos que hacer es incluir los... la transformación, la transformación de carbohidratos a proteínas, ¿no? Y, pues, para esto, para indicarles cómo hacer, que piensa que sería yo que no hay ningún problema, pues, estoy abriendo ahora mismo la hoja electrónica de Excel que tenía, ¿no? Hasta que se me abre el Excel, paso a la siguiente diapositiva. Fíjate, también es interesante, y esto es que lo deben haber visto ustedes en las tablas nutrimentales, que puedes tú también tener ya los alimentos en medidas de esta energía que entrega, ¿no? Entonces, en claras tablas de este tipo, ¿no? Cálculo de cuántos kilocalorías por cada 100 gramos de alimento estás comiendo, y es por eso que era súper importante el peso, para que te salga súper bien este trabajo, ¿no? Era súper importante el peso de cuánto estás tú comiendo, o sea, la cantidad en gramos de cuánto estás tú comiendo, ¿no? Entonces, de estas tablas hay muchísimas, lo encuentras muy regado en la red, las famosas tablas nutrimentales, ¿no? Ajá. Y aquí, en esta tabla, tiene especial atención aquí en la presentación. Fíjate, el valor de la energía está puesto en dos unidades diferentes, lo que es kiloyoules por cada gramo de alimento, y luego acá tiene kilocalorías o calorías. Aquí hay que ser completamente claros. Las personas que hacen nutrición, ¿verdad? Siempre te hablan de calorías, 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 ¿vale? Esto se está refiriendo a kilocalorías, formalmente en la... ¡Ay, carambas! Formalmente en nuestra... En nuestras unidades y en nuestro argot. Si es que una persona que hace nutrición te dice tantas calorías que esto tiene, esto es muy calórico, etcétera, te está diciendo que son kilocalorías. Solo que, ya te digo, quien hace nutrición, pues mejor ha decidido utilizar otro término. Pero cuando en nutrición te hablen de calorías, pues tú... debes saber de que te están diciendo directamente que no calorías, ¿no? Y aquí están estos tres factores de conversión que vamos a ocupar en nuestra hoja electrónica, ¿sí? Cantidad de energía que te da el carbohidrato, cuatro. Cantidad de energía que te da la grasa, nueve. O los lípidos, ¿no? Carbohidrato o azúcares. Y cantidad de energía que proviene de las proteínas, ¿sí? O también cuatro kilocalorías por grano. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros argumentamos ahora en nuestra... en nuestra tablita del Excel? Me paso acá el Excel, que lo tengo por aquí. Eso, mira tú. Se está viendo mi pantalla, ¿no? Pensaría que sí. Mira, pues aquí tienes la lista de tus alimentos, todo lo que tú comiste, ¿verdad? En la sinceridad de las cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que comiste tú? Pesaste y lo transformaste aquí en lo que está carbohidratos en gramos, proteínas en gramos, lípidos en gramos. Y hiciste un total al día de lo que te comiste. ¿Verdad? Ahora, en esta fila del Excel, lo que puedo decir yo son los factores de conversión que salen de esta presentación. ¿Sí? Aquí están los carbohidratos. Acá están las proteínas. Y aquí están las grasas o lípidos. Aquí están los factores de conversión, el 4, 4, 9. Entonces debes calcular la energía multiplicando, pues, la cantidad en peso. Mira. Ahí creo que se ve. Sí, mira. 20 gramos de carbohidrato multiplicado por 4 te da 80. Y así tienes que hacer para todos, ¿no? Y completas esta, esta tablita de la energía. ¿Vale? Pongámosle en color azulito. Completas la tablita de, la tablita de cuánta energía. Estos alimentos que tú comiste, esto es trabajo personal también de cada uno. Solo hay que aumentar estos factores de conversión. Y, pues, sacas aquí una totalidad de las calorías que te está aportando cada uno de los, de los alimentos que tú comes, ¿verdad? Y totalizas. Fíjate. Esta es la suma de estas tres cantidades, ¿no? Totalizas la cantidad de energía que tú estás comiendo. Esta es la entrada de tu balance. Esta es la entrada de tu balance. ¿Sí? Pongámosle esto en color. Y no sé. No, pues, pongámosle un cuadrito. Ya. Toda la energía que necesitas tú te está llegando por alimentación. Y esto, unidades de esto. Kilocalorías por día sería esto, ¿no? Sí. Estos kilocalorías por día. ¿Vale? Este valor es kilocalorías por día. ¿Sí? Porque aquí tienes, mira, gramos de carbohidratos por día, totales, ¿no? Todos estos gramos totales por día porque es el día uno. Fíjate. Día uno. ¿Haces tú lista? Esto es kilocalorías, energía. Estas son las kilocalorías que te está entregando cada elemento. Y aquí tienes la entrada, ¿no? ¿Cuánta kilocaloría te estás dando con esa cantidad de alimentos que has comido? ¿Vale? Entonces, balance. Acuérdate de esto. Entrada. Menos salida es igual a la acumulación, ¿verdad? Estamos siendo acción química. O sea, ahorita no estamos considerando las reacciones químicas que se están dando adentro, ¿no? O sea, sabemos que hay reacciones químicas para que nosotros los humanos utilicemos esa energía, pero ahorita no la estamos considerando. Si no, nos estamos viendo como un sistema, pues, más grande, ¿no? Es un macrobalance este. Bien. ¿De dónde salen los términos de la salida? Los términos de la salida también los especiales los dediqué la semana pasada, ¿sí? Sale de sumar tres cosas, ¿no? Primero, el metabolismo basal. Que lo voy a colocar aquí un cuadrito. Primero, el metabolismo basal. Que este es un metabolismo que la forma en que nosotros hemos calculado es simplemente por la superficie corporal que sale de los hemogramas o utilizas cualquiera de las ecuaciones que estaban puestas en la presentación. Y, pues, tu peso y tu altura, ¿no? Tu peso y tu altura. Aquí está. Pues, aquí, con esto, calculas. Tu metabolismo basal. Quilo calorías por día. ¿Vale? Aquí está, mira. Quilo calorías por día. Luego, les pedí que hagan esta tablita, ¿no es cierto? De la salida de energía. Es decir, ¿en qué gastas tú la energía, no? ¿En qué gastas tú la energía y que te vayas midiendo el tiempo? Que te vayas midiendo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí creo que está muy alto el dormir para mí. Bueno. Que te vayas midiendo el tiempo, ¿no? Y luego se multiplica. Esto también les indiqué la semana pasada, pues, el, 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 mira. El tiempo por el factor. Y ahí tienes, ¿no? La cantidad de, de energía. Y por, y por, verás que esto está en minutos, ¿no? Y hay que transformarle para que sea por día esto. ¿Sí? Sumas todo esto y aquí tienes lo que es gasto por actividad específica, ¿no? Gasto energético por actividad específica. Que es este valor de acá. ¿Vale? Voy a poner el cuadrito, ¿sí? Eso. Y luego debías calcular el, 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 la actividad dinámica específica. La actividad dinámica específica es sumar el metabolismo basal más el metabolismo basal el gasto energético por actividad y sacarle el 10%. ¿Sí? Y pues aquí ya tienes los tres, los tres valores que vas a sumar tú en la salida de tu balance, ¿no? Mira. tienes el metabolismo basal, calculado con tu peso y estatura, tienes la actividad dinámica específica, el 10% de el gasto energético por actividad más el metabolismo basal. Lo tienes ahí también, sin problema. Y ya con eso, sumas estas tres cosas, te vienes acá, sumas estas tres cosas, fíjate. Suma estas tres, aquí está, lo está sumando Excel, mire. Metabolismo basal, la actividad dinámica específica, el gasto energético por actividad, sumas las tres y esto te dice más o menos la salida del sistema, ¿no? O sea, cuál energía está saliendo del sistema. No te olvides de que esto debe estar en kilocalorías por día para poder comparar con las kilocalorías por día que comiste. y listo, y sacas una, sacas una, una diferencia, salida menos entrada. Y en este caso, fíjate, me da la diferencia a mí positiva, ¿no? ¿Qué está, qué me está diciendo esto de que el delta de energía que yo tengo aquí está en positivo? Significa de que he gastado más kilocalorías de las que consumí. ¿De acuerdo? He gastado más kilocalorías de las que consumí. ¿De dónde sacó el cuerpo esas kilocalorías? De las reservas de energía que nosotros tenemos en forma de glucógeno, que es lo que está depositado en músculos, básicamente en músculos y en hígado. De ahí saca eso, ¿no? Y después, si esa reserva energética no le es suficiente, lo que hace es reducir masa muscular. ¿De acuerdo? Porque tú dices, profe, pero yo le metí 2,800 y me gasté 4,500. ¿De dónde salió el resto de energía? Porque sigo aquí con vida, ¿no? Lo primero que hace el cuerpo cuando le falta energía es tomar de la masa muscular. Lo primerito que hace el cuerpo. Dicen, a ver, me faltó energía, me faltó energía, ¿qué hago? ¿De dónde la saco? Lo primero que hace el cuerpo es reducirte la masa muscular, es comerte la masa muscular, ¿no es cierto? Esos son proteínas, ¿no es cierto? Y pues reduce la masa muscular en función de la cantidad de energía que le faltó, como es en este ejemplo que te estoy presentando, ¿no? Si no puedes reducir infinitamente la masa muscular, por tanto, el siguiente fuente de donde saca el cuerpo la energía es el glucógeno que está almacenado tanto en mi hígado como en músculos, ¿de acuerdo? Es más fácil degradar un músculo a degradar el glucógeno, ¿de acuerdo? Y como tercera fuente ya es los lípidos, los lípidos del cuerpo, ¿no? En ese orden es lo que el cuerpo utiliza energía. Es por eso que si es con vida, si es que el balance te dio positivo, si es que hiciste salida menos de entrada, si haces de entrada menos salida, pues en este caso me hubiera dado negativo el balance, ¿no? Pero si siguiendo esta misma lógica de salida menos de entrada, tuve más entrada que salida, me daría negativo y eso significa de que hay acumulación dentro del sistema. ¿Qué es lo que hace el cuerpo con la energía que está de más? O sea, dices, yo necesitaba en mi metabolismo basal, según mi actividad, necesitaba que 3.000 calorías. ¡Bah! Genial. Y me comí 10.000, ¿no es cierto? Me comí 3 salchis, 3 salchis y una hambúrguer doble. Me comí 10.000 y necesitaba 4.000. ¿Qué hago? ¿Qué hace el cuerpo? Lo guarda. ¿En qué forma de qué lo guarda? Glucógeno a nivel de músculos y en grasa, ¿no? Grasa que se queda ahí. Entonces, esto es lo que te parece la papada, lo que te parecen las llantitas aquí, los gorditos a nivel de cintura, ¿no? Y esto es lo que ustedes deberían hacer para los 8 días, completar esta tabla, ¿no es cierto? Y los 8 días, los 8 días de su, de este tiempo que han pasado. Por eso era importante de que hagan pues ustedes esto de la, de que se vayan contabilizando, ¿no? Contabilizando así uno por uno ¿qué es lo que hacen? Porque de esto de aquí les van a salir oportunidades de mejora para su vida, ¿no? Oportunidades de mejora para su vida. Es decir, si tú ves de que estás comiendo sin el balance de energía, ¿no es cierto? Estás entrando mucha energía y ves que estás sacando poco, dices, ¿qué hago? Puedo aumentar el gasto energético por actividades, es decir, puedo salir a correr, a caminar, a trotar, la bicicleta, lo que sea, o disminuir la ingesta de alimentos, ¿no? Entonces, como el ser humano es súper cómodo, nosotros somos súper cómodos, chicos, o sea, es comodidad total. La primera cosa que dicen, uy, profe, estoy muy gordo, ¿qué hago? Lo primero, el que no sabe es, ve, deja de comer o cambia tus hábitos alimenticios, ¿de acuerdo? Cuando lo lógico es, a ver, tenemos tres, ¿cómo es esto? Fuentes de, o sea, tenemos tres puntos, o versos del basal, no podemos hacer mucho, pero tenemos gasto energético por actividad, ¿no? Entonces, antes de dejar de comer, prefiero que vayas por gasto energético por actividad, de que aumentes esto, ¿no? Aumentes el tiempo de tus actividades, etcétera. Entonces, de esto, ya te digo, vendría un plan de mejora para su vida. Es decir, haces este balance, te has pasado haciendo el balance ocho días, ¿de acuerdo? Le has puesto términos de energía ahí, y viendo esto, ¿cómo les quedó? Pues, podrías tener un plan de mejora para tu vida, ¿no? Paula Alexandra, dígame, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Entonces, la anterior clase, no le hicimos la transformación en el gasto energético, eso quiere decir que eso nos falta, lo del tiempo, minutos. Sí, sí, lo que hicimos la anterior clase, y eso está en la grabación, pueden verlo, es llegar la matriz hasta lo que está ahí, ¿no es cierto? ¿Cuánto comes y lo que está acá abajo? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces, no es cierto? Lista, el tiempo que haces cada cosa y el factor y la multiplicación, ¿no? Eso fue lo que hicimos la clase anterior, ocho días de atrás. Sí, ajá, a ver muchachos, esto dedíquense a hacer ocho días. Ahora, en este PAE les dije bien, lo que está en azul, cada carbohidrato te da cuatro calorías cada gramo, cada proteína te da cuatro kilocalorías, cada lípido tanto, y ahí sí les digo, hagan el balance de energía, ¿no? Entrada, salida, y pues el delta o la famosa acumulación. Acumulación. Ya. Claro. Pero ahorita ya es solo, si has trabajado diligentemente los ocho días anteriores, ya la tabla está listita, solo le incluyes estos, estos factores, arrastras fórmulas y ya tienes tu balance, ¿no? o sea, ya tienes el documento que presentar el 20 o el 23, qué sé yo, que lo puedes presentar mañana, caes en cuenta, o sea, si hiciste diligentemente el trabajo en los ocho días anteriores, ya puedes presentar esto mañana, tranquilamente, ya tienes los ocho días listos. Pero más allá de eso viene el tema de la conciencia para con tu vida. Es decir, ¿qué hago? Estoy, estoy alimentándome bien, la cantidad de energía que estoy recibiendo es la adecuada, el nutricionista, cuando vas donde un nutricionista, él te formula dietas, ¿no? Es decir, a ver, usted debe consumir al día tantos carbohidratos, tantas proteínas y bla, bla, bla. ¿No es cierto? ¿Qué grupos de alimentos él te recomienda? No comas tres veces, come cinco y etcétera, ¿no? Entonces, esto es bastante útil, pienso yo, ¿no es cierto? Visto el tema nutrición y salud desde el punto de vista de los balances de energía, ¿vale? Ya. Eso entonces, chicos. Y con esto terminaría nuestro segundo PAE. Gente, que esto ya tenemos dos PAE hechos. Hicimos reto energético, ¿no es cierto? Donde jugamos ahí con los simuladores y hicieron una exposición y ya me cargaron un trabajo en la virtual, ¿bien? Este es el PAE número dos. De formas de energía, ¿no es cierto? Estamos hablando de cálculos básicos. Uno es formas de energía y balances de energía. Entonces, ya te están llegando a la cabeza ideas de que el viento al mover unas palas genera energía. El sol puede generar energía. Tienes energía geotermal. Tienes energía de biomasa. Genial, ¿no es cierto? Hiciste un reto energético en un simulador. Luego, nos hemos puesto en la vida cotidiana, ¿verdad? Con ustedes. Ustedes son los sistemas, ¿vale? Y tenemos energía en forma de enlaces, enlaces químicos que están ahí, ¿verdad? Vale, pues bien. Y hoy arrancamos con el tercer PAE. ¿De acuerdo? Con el tercer PAE que es la energía en el hogar. ¿De acuerdo? La energía en el hogar, ¿sí? Entonces, ya les tuve una semana enterita viendo qué comen y qué actividad hacen ustedes. Ustedes eran el sistema, ¿sí? Acuérdate que esto es súper importante que después se va a traducir en los balances que hagamos en la carrera, ¿no? Hay que definir el sistema. Entonces, fíjate, el primer sistema que tú definiste fue la ciudad, que eso no tuviste mucho que hacer, sino te asigné la ciudad y ya está. El sistema estaba definido. La ciudad. Ahora, en el PAE número 2 decimos, el sistema eres tú y los alrededores es los carbohidratos y proteínas y la actividad que tú haces. Bien, ahora vamos a hacer un tercer PAE y les presento aquí el Excel. ¿Dónde está el Excel? ventana. Ajá. Exactamente. Ahora, el sistema va a ser tu casa, el sitio en el que vives. ¿De acuerdo? Si se ve bien ahí, yo creo que así se ve bien. Este Excel también les voy a subir para que ustedes lo tengan, ¿de acuerdo? Bien. Y es otra forma de energía, ¿vale? Topamos las renovables, topamos la energía que viene en alimentos, ahora vamos con la parte eléctrica. y ahora nuestro sistema para este PAE va a ser tu casa. ¿De acuerdo? Va a ser tu casa. Bien. Entonces, lo que tienes que hacer es una lista, una lista de todo lo que sea que consuma electricidad en tu casa. ¿De acuerdo? Focos. Entonces, tú vas viendo de cuántos son los focos que tengo, ¿no es cierto? Y haces una lista. Entonces, digo, qué sé yo, pa, y qué sé yo, en la casa tengo 20 focos, por decirte algo, ¿no? Y le va sacando la potencia a los focos, ¿sí? Y le va sacando la potencia a los focos. ¿Dónde ves eso? En el foco mismo o en la cajita del foco, ¿no? ¿Cuántos vatios tiene tu foco? Por favor, colócale la unidad en kilovatios, ¿sí? Aquí. Igual la aspiradora, ¿no? Si es que tienes una aspiradora, si es que tienes ducha eléctrica cuántas teles tienes en tu casa, que si aquí hay dos duchas eléctricas, o si es que tienes una cocina de inducción, la refrigeradora que debe estar por aquí, si te hacen faltas columnas, las aumentas todas cuanto quieras, ¿no? ¿Sí? Esto es un ejemplo que se puede ver aquí. Aquí colocarás tu nombre, ¿no? Tu nombre, pues, qué sé yo, Pablo Arau, bueno, tu nombre, el tuyo, ¿no? Y la fecha. La fecha, yo patantan. Bien. Entonces, ¿cómo es esto? Primero haces la lista de todos los artefactos que tienes en tu casa, toditos, todos, toditos, así, licuadora, aspiradora, refrigeradora, lavadora, si es que tienes secadora o lavadora de platos, todo lo que tengas, todo, ¿de acuerdo? Y le vas sacando la potencia, tu, 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 ¿no es cierto? Y el número de artefactos, ¿sí? ¿Cuántos de esos? ¿Cuántas teles tienes? Una profe y una chiquita en la cocina, bueno, el radio, bueno, le pones, el secador de pelo, profe, le pones el secador de pelo, la plancha del pelo, pones la plancha del pelo, o sea, haces una lista, te digo, esto es un ejemplito, ¿vale? De ahí tienes que poner toditos los, los artefactos de tu casa, ¿vale? De tu departamento o donde tú vivas, ¿sí? Si es que vives en una residencia, ¿verdad? Pues, lo que tengas en tu habitación, ¿de acuerdo? Pero, pienso que están ustedes en, en casita, ¿no? Pienso que están, pienso que están en casita. Bien, entonces, saques la potencia, por favor, la potencia está en kilovatios, ¿sí? El número de artefactos y aquí donde dice potencia total es la multiplicación de estos dos, ¿no? La potencia en kilovatios multiplicado por el número de artefactos que tú, que tú tengas en tu casa, ¿vale? Y, más o menos, en un día o en un fin de semana, sí, o sea, ahí tienes que verle qué unidad de tiempo lo tomas, porque, por ejemplo, los focos los prendes todos los días, ¿no? Es por eso que aquí he puesto 30 días en el mes, pero, la aspiradora, ¿cuántas veces en el día, cuántos, cuántos días prendes la aspiradora y, bueno, qué sé yo, al mes la prenderé cuatro veces, tres veces, una vez, yo qué sé, ¿y cuánto tiempo la tienes prendida? ¿Sí? ¿De acuerdo? Así como te mediste el tiempo en que tú realizas cada una de tus actividades, ahora vas a medir el tiempo que pasan prendidos los equipos electrónicos, ¿no? ¿En cuánto tiempo se carga tu celular, por ejemplo? ¿Sí? O, hasta el 100% de batería, y tienes o no la precaución de, una vez cargado el celular, desconectar el cargador de la pared, o le dejas ahí enchufado de por vida, ¿no? Bueno, claro, si no estás cerrando el circuito, no consume electricidad, eso es verdad, ¿sí? La tele, ¿cuántas horas pasa prendida la tele? La laptop, ok, o la computadora de escritorio, ¿cuánta energía te consume, ¿no? Y cuánto tiempo pasa prendido, estas dos columnas de aquí, el consumo y los números de días al mes que tú tienes, más o menos, pues esto es, ¿no? lo más importante que tienes que hacer, entonces para esto les voy a dar un mes enterito, chicos, para que saquen la muestra de esto, un mes enterito, hoy estamos 17 de diciembre, esto tranquilamente lo deberían tener listito hasta el 17 de enero, pero empezando hoy, verán, hoy, hoy, hoy 17 de diciembre deberían empezar, que tienen árbol de navidad, le pones, le pones ahí árbol de navidad, que no va a estar prendido en los meses de enero, no, no importa, después le quitas el número de días que estuvo prendido el árbol, o el nacimiento, ¿de acuerdo? Y claro, les iré preguntando avances de esto de aquí a una semana, de aquí a dos semanas, de aquí a tres semanas, ¿de acuerdo? Para ver cómo les va, porque es importante medir el tiempo, bien, entonces, una vez hecho esto, ¿no? que ya te digo, para el 17 de enero tendrás ya una tabla bastante completa de los números de días al mes que pasó prendido tu equipo, y un promedio de consumo diario, ¿de acuerdo? Vas a multiplicar, fíjate, y está ya la formulita en el Excel que te voy a asumir, multiplicas las horas de consumo, ¿no es cierto? Por el número de días del mes y por la potencia total, ¿sí? Multiplicas estas tres, potencia total, consumo diario y días del mes, y esto te va a dar kilovatios hora, esto te va a dar kilovatios hora, mira, sumas todo esto y aquí tienes, pues, el total de energía que te consumes en tu casa, calculada así, después de que tú hiciste la lista. Aquí vas a poner la planilla eléctrica, mes a mes debes llegarte una planilla eléctrica a tu casa, ¿no es cierto? Y aquí vas a escribir en cuanto te salió la planilla y vas a comparar, ¿no es cierto? La diferencia entre la planilla y lo que tú lo que tú sacas de acuerdo a tu consumo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Acá les pongo en el Excel, qué sé yo, planos de la vivienda, o sea, los planos de tu casa, ¿no? Aquí está la tele, aquí está la refri, aquí está, qué sé yo, la plancha, la ducha, si es que tienes dos pisos de pobre, si es que alguien vive como es esto en piso tres, o sea, si tu casa tienes, qué sé yo, vives en cinco pisos, pues de cada piso, ¿no? Y aquí está, le quieres colocar, bueno, sería la planilla eléctrica de diciembre, ¿no? Esto está pensado para empezar en noviembre, pero bueno, no ha empezado en noviembre, bueno, listo, ¿no? Mira, aquí tienes las planillas eléctricas de dos meses, ¿sí? Yo te digo uno o dos meses es suficiente, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto el primer mes, ¿verdad? Vas a comparar, vas a ver la diferencia entre tu planilla y lo que tú le estás poniendo ahí en el cálculo y está acá puesto en la parte inferior una segunda matriz, ¿sí? Una segunda matriz que es, consideremos un posible ahorro, ¿no? O sea, veamos cómo logramos mantener nuestro estilo de vida tratando de ahorrar energía, ¿no? Entonces tú dices, oiga, profe, qué sé yo, voy a cambiar el batiaje de los focos, por ejemplo, yo no voy a poner focos de 20 vatios, voy a poner focos de 8 vatios, ¡sí, genial! O voy a quitarme el número de focos, capaz que no necesito tantos focos, ¿sí? O el tiempo de uso, capaz que, aquí en mi ejemplo, ¿no? No necesito utilizar 4 días, 4 días al mes la aspiradora, sino necesito utilizar 3 veces al mes, entonces ya podría reducir así mi consumo, ¿no? Entonces esto es un posible ahorro, que también es parte de un balance de energía grande que vas a hacer en tu casa durante todo este tiempo, ¿sí? Entonces identificas puntos de ahorro, ¿no es cierto? Un posible ahorro energético, lo consigues de un mes, y ya está, aquí te he puesto, ¿no es cierto?, un historial de consumo energético, puedes preguntar en tu casa, ¿no es cierto?, capaz que tu madre, tu padre, guarda un histórico de las facturas de luz que van pagando, aquí podrías hacer más o menos un histórico de más o menos cuánto consumías en los meses anteriores, unos 3, 4 meses antes de este ejemplo, estaría bien, como para ver si es que esto ha tenido su validez, ¿de acuerdo? Y creo que no está nada más, por aquí no tengo nada más, ah, el plan de vivienda indicando los puntos de ahorro, donde es lo que tú sugerirás a tus padres o a quien sea, ¿no es cierto?, en qué puntos vas a ahorrar energía, pero para poder llegar al ahorro, ya te digo, tienes que pasarte el mes llenando esta primera tablita, a ver realmente qué consumo tengo, ¿cuántas horas pasó prendida la tele?, tantas horas, no, es que le prendía las 2 y le apagué a las 2 de la mañana, ah, 12 horas prendida la tele, ¿sí?, hay que ver la refri, más o menos, la refri, tienes que estar ahí midiéndole los ciclos, cada vez que se prende el motorcito, corres del cronómetro, se acabó, se apagó el motorcito, apagas el cronómetro y dices, ¿cuántas veces repito esto en el día, la refri?, repite 2, 3 veces en el día, entonces ya tienes una idea de más o menos el ciclo en que se prende la refri, ¿no?, etc., entonces yo te digo, este PAE es un PAE que empieza hoy en diciembre, 17, para ustedes, por el paralelo de la tarde empezó ayer, ¿de acuerdo?, pero este PAE empieza hoy día, y en un mes vamos, ¿no?, para ver cómo les ha, cómo les ha ido midiendo básicamente esto, ¿no?, número de días al mes que utilizas de los artefactos y más o menos qué consumo diario tienes en horas, ¿sí?, y esto ya te digo, lo entregarás en enero, para el 17 de enero, tranquilamente estará esta primera parte del consumo, ¿no?, los puntos de ahorro se entregarán y tú para febrero, ¿de acuerdo?, o sea, ya teniendo una idea del primer mes cómo, cómo funcionó, ¿no es cierto?, el primer mes es mes de sacada de datos, a ver cuánto tiempo, tantas cosas, etc., segundo mes ya es para ver el tema del ahorro, y todo esto vas comparándonos, ¿cierto?, con las, las planillas de luz, que vale la pena que las pongas aquí, ¿no?, es trabajo individual también, ¿no?, entonces ya te digo, del 17 de diciembre, el 17 de enero, recogida de datos, del 17 de enero, el 17 de febrero, pues a ver, veamos en qué puede influir en los puntos de mejora, ¿será que este país estás entregando para el final del semestre, más o menos, ¿no?, dígame, Stalin, Fabricio. Tenía una pregunta, es sobre los números de días al mes, ¿eso se calcula con el consumo diario en horas, o no? Número de días al mes, ¿cuántos días al mes utilizas tú el electrodoméstico? O sea, es decir, ah, ¿todos los días al mes prendo los focos? Sí, por eso le puse 30. ¿Cuántas horas pasan prendidos los focos? Qué sé yo, cinco horas, ¿no?, por decirte algo. ¿Cuántos días al mes utilizo la aspiradora? En este caso, no, dos veces al mes, por ejemplo. ¿Cuántas horas utilizo la aspiradora cada día? Pues, qué sé yo, una hora de aspiradora, ya está, eso es, ¿no? O por ejemplo, ducha eléctrica, ¿cuántos días al mes prendo la ducha eléctrica? No, profe, yo me baño todos los días, dale, 30 horas, 30 días al mes. Consumo diario, ¿cuánto, cuánto tarda tu aspiradora, no? Si, que digo, tu ducha eléctrica, ¿en cuánto tomas tú la ducha, no? En electricidad. Entonces, tú dices, no, pues, profe, yo me baño, unos 20 minutitos y estoy listo, 10. 10 minutos, lo divides para 60 y tiene 0.16 horas, aquí, 0.16 horas, más o menos, ¿no? Cargador del celular, profe, tengo como 4 cargadores, ¿no es cierto? Aquí tendríamos que poner cargador del celular, 4, una ducha eléctrica en kilovatios son 2.500, más o menos, un cargador del celular, no sé. Veamos, ¿cuánta potencia tiene un cargador de celular? ¿Pare del viernes? Esto ya no funciona, está abierto al barrio, funcionará, ya les pondré las notas y tanta cosa. Potencia eléctrica, cargador, iPhone, creo que son 5 vatios, en mi caso, ¿no? Adertador de corriente, ah, es 20, 20 vatios, mira. Sí, 20 vatios, potencia de salida mínima, 20 vatios, 20 vatios, vos verás qué celular tienes, 20, yo no tengo 4, tengo 2 de estos, ¿no es cierto? Consumo diario, esto pasa enchufado toda la noche, el celular se carga toda la noche, qué sé yo, 6 horas, ¿no es cierto? Y todos los días, 30, ya está. La tele, tengo una tele, ¿no es cierto? Tengo una TV, potencia de una tele, uff, veamos, potencia eléctrica, TV, TV, más o menos, aquí está, mira, el televisor, de 150 a 400, tengo que ir a ver la etiqueta de mi tele, ¿no? Entonces, esto en kilovatios, pongámosle 0.4 kilovatios, y esto, días al mes, lo utilizo todos los días, ¿y cuánto? Más o menos, unas 4 horas y 6, ya está. Y así, vas completando, ¿no? Y te va saliendo aquí las, los datos. Bien, más preguntas. ¿Así está claro? Dígame, Antonio David. Buenas tardes, Inge. Si es que, el mismo uso horario, no es, el mismo uso diario, no es el mismo, para todos los días, en un dispositivo, ¿hay que sacar un promedio? Sí, le sacas un promedio, correcto. Por eso es lo que te digo, este primer mes, es para ir midiendo. Por eso te digo, este primer mes del 17 de diciembre, el 17 de enero, es para ir midiendo, a ver, más o menos, ¿cuánto está? Ah, este día utilicé 10 minutos, este día utilicé media hora, o mañana utilicé 4 horas. Saca su promedio en el mes. Bien, entonces, claro, si yo después de 8 días, o después de estas fiestas de Navidad, 15 días, la primera semana de enero, les pregunto, chicos, por favor, quiero ver el avance, de su trabajo, y veo datos, hechos al apuro, que no te has dado el tiempo, de estar ahí midiendo, los promedios diarios, y tanta cosa, ¿qué lección te pongo? No te voy a dar, ay, pero ves que como digo, que era para el 17 de enero, yo no hice nada. No, pues te va a poner mala nota. No es cierto, no esperes el 17 de enero, para hacer esto, es igual lo que, lo que les, posiblemente les pase, en el tema de los alimentos, pero bueno, en fin, ya está. Más dudas, más preguntas. ¿Paula Alexandra? ¿Me escucho? Ahí me escucha. Ya, entonces, en la parte de poner la foto, de las planillas, solo pondríamos la de diciembre, porque, en realidad, no sé muy bien cuándo, llegan, porque, habría que entregar el 17, entonces, ¿cuántas planillas sería de poner? Yo, a veces creo que hablo muy rápido, y no me logran entender. Les dije que acá abajo, ¿no es cierto? Aquí, déjame compartir otra vez mi pantallita, para poder hablar con gráficos, a eso. Les dije aquí, coloquen, ¿no es cierto? Un historial del consumo eléctrico. Planillas puedes poner, desde la que tengas, o sea, si tienes la de octubre de este mes, o la de agosto, o la de julio, ponle, para tener más o menos una idea, de cuánto estás consumiendo, de luz, ¿de acuerdo? Y estas planillas de acá, ¿no es cierto? ¿Qué planilla deberías colocar aquí? La de diciembre, pues estamos en el de diciembre, cuando llegue la de diciembre, aquí colocarás la de enero, y aquí la colocarás la de febrero, ¿sí? Porque acuérdate de que, un avance se entregará, el avance, como tal, el 17 de enero, otro avance, el 17 de febrero, y otro el de marzo, ¿de acuerdo? O sea, este trabajo no se cierra, el 17 de enero, si no se van presentando avances, ¿sí? En función de lo que vas teniendo, y aquí pones el histórico de tu consumo, ¡ay, profe, pero es que nosotros votamos las, las planillas eléctricas, ¿dónde estará? ¿Quién será? Bueno, pues hay una página web, que está por aquí, verás, pones, ¿cómo era? Planilla, planilla, quito, algo así era, el criterio de búsqueda, planilla, luz, quito, déjame ver, sí, mira, consulta planillas de consumo eléctrico, de energía eléctrica, le das un clic aquí, y aquí pues mira, le pones por el contrato, o por la cédula, ¿no es cierto? Mira, qué sé yo, veamos si por la cédula sale la de la, la de mis, yo no tengo mi nombre, a mí no me va a salir nada, claro, el cliente con cédula no tiene, no tiene nada, no, es mejor el contrato, porque puede ser que vivas arrendado, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo el contrato que yo tengo, bueno, ahí se ve en la, déjame ver si es que, lo saco de una vez, para que me, para que después dicen, no, profe, no, ¿de dónde sacó eso? No puedo, no me sale, verás, cuando tragas la luz, déjame ver, por aquí tengo yo mis documentos, eso, a ver, servicios, aquí está, lo que pagué de diciembre, ¿no? aquí cuando tú abres lo que pagas, ¿no es cierto? Aquí te sale el valor del contrato, mira, aquí está el contrato, déjame copiarme el número del contrato, yo soy, yo vivo en departamento arrendado, ¿no? Aquí le pongo copiar, me voy a esta paginita web, por el contrato, ¿verdad? Y le pongo aquí el número del contrato, y le pongo consultar los datos, y aquí está, mira, entonces, sí, fecha y el último pago, aquí está el nombre de la, de mi, de mi, de mi arrendatario, ¿no es cierto? Y aquí están los, las planillas anteriores, mira, ¿qué mes quieres? ¿quieres enero? Mira, y aquí están las planillas anteriores, y ya lo tienes, ¿no? O sea, te consigues el número del contrato, porque a veces alguien se pone, y aquí están los PDFs, le das un clic aquí al PDF, y mira, que aquí está el, el consumo eléctrico, ¿no? Los kilovatios aquí están. Sí, mira, ya está, es así, te he enseñado cómo encontrar la, la planilla de luz, ¿no? Planilla luz quito, va, este, en esta dirección, la primera que sale, le metes aquí el, el número del contrato que te sale cuando pagas la luz, ¿verdad? En, y ya lo tienes ahí, ¿no? Ajá, y ya pues puedes sacar las planillas, así que es, chévere, ya, más preguntas, por favor, que no les quede duda alguna de esto. Aló. Creo que ya no hay más preguntas, sí. Listo, entonces, si no hay más preguntas, pues este PAE llega a su fin, les deseo que tenga un gran fin de semana, vayan reconectando los datos, por favor, vayan reconectando los datos, por favor, y es mucho mejor de que ustedes se ofrezcan de voluntarios para presentar las cosas, aquí yo les llame por, por el nombre, ¿no? A ver, fulanito, preséntame, es mucho mejor de ser voluntario, listo, les deseo un gran fin de semana, chicos, que pasen bien. Gracias, profe, igual por estar aquí. Gracias, 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 gracias,